La realidad es así, de astrófagos. ¡Suscríbete al canal! La realidad es así, de astrófagos. ¿Qué idea queréis transmitir vosotros con esta canción que tenga que ver con arriesgate? Arriesgate, es decir, vamos a meternos dentro de esa palabra. Arriesgate, ¿arriesgate a qué?, ¿arriesgate para qué? Eso sería una buena clave. Arriesgate a qué y arriesgate para qué. Pensad un poco en eso y me vais diciendo cada uno de manera personal las intuiciones o aquello que escucháis y que os gustaría que apareciera en la canción. ¿Vale? Y lo vamos anotando. Decidir sobre tu futuro. Por ejemplo, decidir sobre tu futuro. Andar a cumplir pensando para cumplir tus sueños. ¿Más? No tener miedo a fallar. ¡Olé! Eso está muy bien. Me gusta mucho eso. Arriesgate y no tengas miedo a fallar. No tener miedo a fallar. Esta idea es muy potente. Yo diría, ¿no? Yo diría, arrézate a enterarte de qué es estar vivo. Arriesgate a crear. Arriesgate a crear. ¡Olé! 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 Esto me gusta mucho. Arriesgate a no ser uno más. A ser tu mismo. A ser diferentes. Seras tú mismo. A ser diferente. Esta mira esa forma. Podemos crear. Me exactamente en la 셔ciata. Yo creo que cpermundo lo que le llega te sale a casa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Somos gente viva Somos creativos A ver, somos gente viva. Yo creo que si ponemos las palabras y luego... Damos un boli. Llega la luna. No te paga 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 la luna. Esa se mantiene igual. A ver, tenemos varias sugerencias porque no sabemos muy bien. Sigue siempre hacia adelante, pero si no caes, no te pares y cierra los ojos antes de esa frase. Que no sabemos si va a caber o no. Yo diría... Sigue hacia adelante. Si no mire esa frase. Por ejemplo. Recortar que siempre... ¿Cómo? De verdad que estamos siempre vivos. No te paga la luna. Es que si no lo cuadraba. ¿Vale? Venga, lo copiáis. Lo ponéis ahí. Uy, pero hay que copiar con más pequeño. Que son cuatro estrofas y el estribillo. Ahora... Venga, vamos. A ver... La tercera estrofa ha dado más pequeña. Vosotros... Más pequeño. ¿Cómo es? Vamos. ¿Cómo? Pausa... Ante, vete, a no ser... Un poco más. ¿A qué? A ver... A ver... A ver... A ver... Pausa... A ver... A ver... Y no olvidar nunca, es que ahora estamos vivos, que somos capaces de pensar en positivo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!